Proclama mi alma la grandeza del Señor. Son estas palabras salidas de la boca de la Santísima Virgen María, su Magnificat, las palabras propias para agradecer al Señor por este maravilloso e inolvidable día, en el que verdaderamente, como diría el Papa Francisco, Dios nos sorprende. Dios nunca deja de sorprendernos, como a pesar de mi inmensa pequeñez, Él se digna a hacer cosas grandes en mi vida. Se cumple lo que San Pablo decía a los corintios. Dios eligió lo que el mundo tiene por necio para confundir a los sabios, lo que el mundo tiene por débil para confundir a los fuertes, lo que no vale nada para aniquilar a lo que vale. De allí que hoy lo importante, más que este admirable ministerio que el Señor me confía para servir a mi muy ya amada diócesis de Girardota, es ante todo el rostro maravilloso de la Iglesia, en quien sigue actuando vigorosamente el Espíritu Santo, y que hoy hemos experimentado en este templo, haciendo más viva la presencia de un Jesús verdaderamente resucitado, que camina con su pueblo, que nos llena de gozo y nos colma con su espíritu, ya como primicia de la gran solemnidad del día de mañana. Gracias sean dadas al Señor por la vida y el ministerio de Monseñor Fidel León Cadavid, instrumento suyo para pastorearme en estos últimos años, como instrumento de esta efusión especial del Espíritu Santo. Gracias sean dadas por el ministerio de Monseñor Ricardo Tobón, quien con su cariño de pastor se hizo cercano en mi regreso de los sulpicianos, y me confió cargos importantes que me han preparado para este momento de mi vida. Agradecer también al Señor por la vida de Monseñor Flavio, que fiándose de mí fue instrumento del Señor para conferirme los sacramentos del diaconado y luego del presbiterado. Una acción de gracias muy especial al Señor por la presencia de los señores obispos de la Conferencia Episcopal de Colombia, que me han permitido experimentar de múltiples maneras su cercanía y la fraternidad del Colegio Episcopal. Agradezco al Señor por las autoridades civiles, militares y de policía, alcaldes, consejos municipales, políticos del oriente y del nordeste antioqueño, que al hacerse presentes en esta celebración, se disponen a caminar con el Señor para trabajar mancomunadamente con la iglesia en la consecución del bien común, la justicia y la paz, que es lo que el Señor desea para su pueblo. Gracias a la presencia de los sacerdotes, diáconos y seminaristas, tanto de Sonzón Río Negro como de Quirardota, sacerdotes de otros cleros del país, en donde tuve la gracia de colaborar en su formación sacerdotal. Hoy agradezco al Señor de manera especialísima, a los sacerdotes de la Asociación Sacerdotal Siervos del Espíritu Santo, que fueron mi última escuela en la que ya me preparaba el Señor para este nuevo servicio en el Episcopado, constituyéndose además en un medio precioso para establecer una cercanía especial con la persona del Espíritu Santo, comprendiendo con mayor claridad lo mucho que necesitamos de Él para renovar a la iglesia. ¿Cómo no agradecer al Señor la presencia de religiosos y religiosas que a lo largo de mi camino sacerdotal me hicieron sentir su cercanía, aprecio y ante todo su oración? Gracias por mi querida familia, en la que hoy sé que también está presente mi madre y mi padre felices en el cielo, al contemplar estos momentos maravillosos de mi vida. Su fraternidad y cercanía han sido para mí un apoyo invaluable e insustituible. Agradecer a mis amigos que también llenaron momentos especiales de mi vida, cada vez que en mí trataron de encontrar al Señor, unos que crecieron conmigo, otros que vienen del exterior y de otras partes de Colombia, donde he podido prestar algún servicio pastoral. De manera especialísima, agradezco al Señor por los demás fieles laicos, tanto los de esta diócesis como los que vienen de mi diócesis de Girardota, en quienes de manera especial pensó el Señor cuando me eligió para tan alto ministerio y que con su presencia renuevan hoy la fe en un Dios que no cesará nunca de entregar pastores a su pueblo. Habrían muchos más a quienes agradecer, al coro de la diócesis que embellece esta celebración, también a quienes de una manera muy cercana trabajaron en la logística, al Padre Alfaro, párroco de esta parroquia de Nuestra Señora del Carmen y sus vicarios, a los sacerdotes de la curia diosesana y algunos también que colaboraron desde Medellín, allí como de muchas otras personas que apoyaron tras bambalinas este momento de gracia. Sé que ser obispo es un reto que sobrepasa las solas fuerzas humanas. Tengo que admitir que ha sido muy difícil llegar hasta este día. Asimilarlo fue una tarea titánica. Solo en mi retiro espiritual encontré la paz que necesitaba. Comprender que no soy yo, con lo poco que soy, el que debe conseguir los frutos en la diócesis que el Señor me confía, sino que es Él, Dios mismo, que estará siempre conmigo. Como Moisés, cuando recibía en la zarza ardiendo, el reto de liberar al pueblo de Dios de la esclavitud de Egipto, le preguntaba al Señor, ¿Quién soy yo para semejante tarea? Y la sola respuesta del Señor es la clave, yo estaré contigo. Hoy es un día maravilloso de gracia que quedará grabado en el corazón de todos nosotros, porque con todo su esplendor hemos podido contemplar, como nos recordó el Evangelio de hoy, cuánto nos ama el Señor, cómo nos llama amigos, nos comunica su gozo, nos elige, invitándonos a dar la vida por los amigos, como lo hizo Él en la cruz, y así dar fruto abundante. Y esto no solamente es válido para mí en este momento inefable de mi vida, con la ordenación episcopal recibida, sino para cada uno de ustedes, que también son amados por Dios de la misma manera, que puede hacerlos felices, capacitándolos para su vocación específica, y permitiéndoles dar fruto por una santidad de vida, entregándola por los demás. No solo un obispo, sino todos nosotros, como discípulos suyos que somos. Entregar la propia vida. Aquí está el misterio del amor auténtico, el amor verdadero, el amor que solo Dios comunica por medio de su Espíritu Santo. Entregar la propia vida. Es la luz que se desprende de la cruz. Bien lo decía Jesús, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque la felicidad no se produce como mentirosamente nos lo propone el mundo, cuando la coloca simplemente en lo que nos provoca, en lo que nos complace, o simplemente en hacer las cosas como pienso, a mi manera, como juzgo que así tiene que ser la vida. La verdad, en mi ministerio sacerdotal, he sido inmensamente feliz, a pesar de que tuve que asumir cargos que no quise por gusto propio, como el ser rector de seminarios, de ser director general de los siervos. Pero la renuncia a mis deseos personales por amor al Señor me permitieron crecer, hacer felices a muchos y me proporcionaron la realización de saber que la iglesia estaba contenta con lo que hacía, con los frutos que se cosecharon. En realidad, la felicidad no depende de hacerse feliz a uno mismo dentro de la autorreferencialidad, como mucho lo ha recalcado el Papa Francisco. Depende de hacer feliz a los demás, de hacer feliz al otro, porque en el otro está Dios. Pues como lo dice el mismo Jesús, les aseguro que cada vez que lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, lo hicieron conmigo. Este momento para mí es muy feliz. No porque hubiera deseado ser obispo, al contrario, cuánto estaba deseando unos años venideros más tranquilos. Pero sobrevino un servicio pastoral pedido por el Papa Francisco. y en verdad siento temor, pero sé que es el Señor quien me ha llamado, que Él me dará la gracia y además porque no hubiera podido vivir el resto de mi vida, habiendo dicho un no cuando Cristo nos enseñó, siendo el mismo el amén encarnado, que el hombre está llamado a ser siempre un sí para Dios. En este orden de ideas me impactó que mucha gente me decía, lo felicito por haber aceptado el nombramiento del Papa. Termino con una afirmación de San Agustín llena de realismo y sabiduría sobrenatural cuando decía, mas si por un lado me aterroriza lo que soy para vosotros, por otro me consuela lo que soy con vosotros. Soy obispo para vosotros, soy cristiano con vosotros. La condición de obispo connota una obligación, la del cristiano un don. La primera comporta un peligro, la segunda una salvación. A todos ustedes los llevaré en mi corazón y por favor como dice el Papa no se olviden de rezar por mí. Llévenme siempre en sus oraciones. que no se olviden. no se olviden, Gracias.